La Casa Blanca hace una contraoferta sobre el plan de infraestructura. Se pide un nuevo estímulo. ¡Bienvenidos! Las cosas se están poniendo cada vez más serias. Cuando se trata de los nuevos planes de ayuda que se quieren ejecutar para sobrellevar la situación del país. Ahora, los funcionarios de la Casa Blanca presentaron una contraoferta a los legisladores republicanos sobre un paquete de infraestructura y empleos. Por esto, se ha reducido el tamaño de la propuesta de 2.3 billones de dólares a 1.7 billones de dólares, dando como resultado una disminución de 550 mil millones. Asimismo, la Casa Blanca manifestó que para recortar el plan original solamente estaría de acuerdo con estos cambios. Primero, que se cambien los fondos para investigación y desarrollo. También para pequeñas empresas y mejoras de la cadena de suministro de este paquete a una legislación separada para ser debatida en el Congreso. También, que se reduzca la financiación de la banda ancha rural de su oferta inicial de 100 mil millones a 65 mil millones. Esto coincidiría con la propuesta de los republicanos para ampliar la financiación de la banda ancha. Y por último, que se reduzcan las nuevas solicitudes de financiamiento para las carreteras, puentes e importantes proyectos de infraestructura de sus 159 mil millones originales a 120 mil millones. En el documento se pueden leer que los funcionarios de la Casa Blanca tienen presente que aún con esta propuesta sobre la mesa, los demócratas y los republicanos siguen separados. Por este hecho, para tratar de avanzar las negociaciones, el presidente ha pedido que su equipo responda con cambios a su plan de empleo estadounidense, por la esperanza que estos cambios estimulen una mayor cooperación y progreso bipartidista, dice el documento enviado. El equipo del presidente ve esta última oferta como el siguiente paso de las conversaciones en curso. Con esto logra mostrar que Biden está dispuesto a cortar una parte de su presupuesto original y también deja en claro que los republicanos deben estar dispuestos a aumentar significativamente el alcance y la escala de cualquier contraoferta para que continúen con las conversaciones serias. La Casa Blanca dijo el sábado que la nueva oferta de Biden se hizo con el interés de encontrar un terreno como bipartidista e incluía recortes a su propuesta original y una forma de pagarla. Ahora, los grupos parecen que están más separados, ya que los republicanos no están de acuerdo con la propuesta. Asimismo, la contraoferta de la Casa Blanca todavía incluye uno de los problemas en la línea roja del Partido Republicano, un aumento en la tasa de impuestos corporativos. El líder de la minoría con el Senado, Mitch McConnell, habló sobre esto y dijo que todo el grupo republicano se opondría a cualquier plan de infraestructura que incluya un aumento de impuestos corporativos. Biden, por su parte, ha sugerido que está abierto a una tasa impositiva corporativa de entre 25% y 28% para pagar su amplia propuesta. La tasa corporativa, que actualmente es del 21%, había llegado al 35% antes de que el expresidente Donald Trump y los republicanos del Congreso redujeran los impuestos en 2017. Hasta el momento, según dos asesores republicanos, los legisladores de su partido se encuentran desalentados por la propuesta de los funcionarios de la Casa Blanca. Ellos expresaron y consideraron que la propuesta estaba lejos del alcance de lo que están dispuestos a considerar. De igual manera, las reacciones de los republicanos de Hill es de frustración total, ya que los legisladores consideran que la propuesta no es seria, dada la situación actual de las conversaciones. Según un sistema del partido republicano. En cuanto a la idea de implementar un cuarto cheque de estímulo, no se ha confirmado nada, ya que al parecer en este plan no estaría incluido hasta el momento, a pesar de las peticiones de los legisladores demócratas. Mientras tanto, la secretaria de la Casa Blanca, Jen Psaki, calificó la contrapropuesta de los funcionarios del presidente como el arte de buscar un terreno común. Por su parte, la Casa Blanca ha dicho que quiere ver avances hacia un acuerdo para fines de esta semana. Sin embargo, no se ha logrado ningún progreso en este tipo hasta este momento. Y con la fecha límite acercándose, la propuesta llega a un momento crucial y potencialmente decisivo en las negociaciones. Cuénteme qué opina usted de este tema en los comentarios. ¿Cree usted que se llegue a un acuerdo y se apruebe un cuarto cheque de ayuda? Muchas gracias por suscribirse a este canal. Estaremos aquí en el próximo video con una información veraz, efectiva y acertada para usted. Muchas gracias. Buenas tardes.